Contempló en silencio Contempló en silencio Contempló en silencio Música Te ruego no llores que yo pronto vuelvo Casi sin aliento te dije al partir Mas luego el destino me llevó tan lejos Y no pude nunca volver hasta hoy Que tarde que he vuelto mujer adorada Llorando tu ausencia con triste dolor Dejando en jirones deshecha mi alma Que está sin consuelo faltando Tu amor Llorando tu ausencia con triste dolor